¡Vamos! 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 Con la bota de la tira el Papa me había retado pero ahora, ya observado, no me dejó más mentir Y ahora sí le puedo decir que el hombre volvió a hacer nada. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma, pueden saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma.